Yo nació dicha, ven en underground, poesía y le cayó hueso sin tu padre. Yo nació dicha, ven en underground, poesía y le cayó hueso sin tu padre. Yo nació dicha, ven en underground, poesía y le cayó hueso sin tu padre. Yo nació dicha, ven en underground, poesía y le cayó hueso sin tu padre. Yo nació dicha, ven en underground, poesía y le cayó hueso sin tu padre. Yo nació dicha, ven en underground, poesía y le cayó hueso sin tu padre. Yo nació dicha, ven en underground, poesía y le cayó hueso sin tu padre.